Música Yo daría la vida entera, yo regalaría mis fuerzas Por un poco de tu amor, lucharía por la justicia Si me dieras la noticia, que luche por tu amor Renuncio a la vida de superhéroe Es un acto suicida, aunque duele Sé que vale la pena, no tan solo doy la vida Con la justicia también la doy por amor Salgo en todas las noticias Me siento el mal, mas yo no venzo al corazón Música Ah, ya no soy a prueba de tu amor Yo me debilito sin tu amor Más temo a la muerte, más temo a perderte My baby Renuncio a la vida de superhéroe Es un acto suicida, aunque duele Sé que vale la pena No tan solo doy la vida Con la justicia también la doy por amor Salgo en todas las noticias Me siento el mal, mas yo no venzo al corazón Renuncio a la vida de superhéroe Oh, es un acto suicida, aunque duele Sé que vale la pena No tan solo doy la vida Con la justicia también la doy por amor Salgo en todas las noticias Me siento el mal, mas yo no venzo al corazón Música